Música Señores gracias por continuar acá en la cosa como es Hoy es un día oportuno para referirnos a un tema No queremos dejar pasar por alto que hoy es el día mundial de la salud mental La doctora Mirce Apacheco está aquí Ella es colaboradora de este programa, es psiquiatra Doctora, muy buenos días Buenos días Edith, buenos días a todas las personas que tienen un mes ya contigo en la cosa como es Y yo te preguntaba el primer día, Edith, ¿cómo es la cosa? La cosa como es Doctora, el tema de la salud mental suele estar rodeado de muchos tabúes La gente rehuye, es reconocer A uno le duele un brazo y dice, me duele un brazo Tienes una enfermedad estomacal y reconoce, mira estuve tratándome, tengo este problema Pero cuando se trata de salud mental, tiene miedo a que le etiqueten, a que le discriminen Y entonces eso lo guardan personas y familias como oculto Y vemos resultados desastrosos en este país Me gustaría un poco que usted hablara de eso, de la necesidad que tenemos De educarnos para entender que la salud mental se atiende como se atiende en otras áreas de la salud de la vida de la gente Así es, y por ese motivo la Organización Mundial de la Salud desde el año 2013 Se celebra los días 10 de octubre de cada año el Día Mundial de la Salud Mental Como una manera de sensibilizar, una manera de sacar estos temas que como tú decías, Edith Son temas todavía, temas tabú Las personas a veces ocultan o muchas veces dilatan el ir a buscar asistencia médico-psiquiatra Porque las personas todavía lo tildan de locos La salud mental no es un tema de locos, es un tema de todos Sí, porque la idea que tenemos de ir a un psiquiatra es la idea de una persona que ya ha perdido el juicio Pero no necesariamente, hay unas etapas Es como todo en la vida Sería bueno que usted nos dijera, porque yo incluso una vez me decía un psiquiatra aquí en Santo Domingo Que tenía una puerta para entrar y una para salir Sí Porque había gente que no quería que lo vieran salir Es así, pero poco a poco pienso que las personas se han ido dando cuenta De lo importante que es tener salud mental No hay salud, ni siquiera salud física sin salud mental Este año la Organización Mundial de la Salud ha querido dedicar el tema a la salud mental de los jóvenes Y en un mundo, la salud mental de los jóvenes es importante en un mundo en constante transformación Porque nuestros jóvenes son prevalentes Hay mucha prevalencia de enfermedades mentales en los jóvenes Por ejemplo, la depresión es prácticamente la segunda causa de enfermedad en los jóvenes Y el suicidio es la tercera causa de muerte dentro de los jóvenes Entonces son temas que tenemos que poner a la luz pública Tenemos que estudiarlos y tenemos que darle importancia Se está motivando a los profesionales, a las personas, a las familias A trabajar la resiliencia con nuestros jóvenes La resiliencia es la capacidad de sobreponerse a los problemas de la vida De sobreponerse a las tragedias Y cada día los jóvenes están en un momento Por ejemplo, a partir de los 14 años Donde hay una gran transformación en sus vidas Muchas veces existe el cambio de escuela El cambio de los padres se divorcian O se mudan de localidad O emigran la familia O sea, son muchos cambios que se suman a los cambios psicológicos y sociales Que viven los jóvenes Entonces hay una gran preocupación Muchas de las enfermedades mentales graves Comienzan a estas edades después de los 14 años Por eso se está poniendo el punto, el acento En la salud mental de los jóvenes Doctora, ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes que tenemos en el mundo Y particularmente en República Dominicana Dentro del ámbito de la salud mental? Siempre es necesario hablar, que hablemos de la depresión La depresión La depresión es algo más que estar triste La depresión no es una infelicidad La depresión conlleva infelicidad La depresión es un trastorno El estado de ánimo Que es el tono vital interno que tenemos nosotros Pero que permanece de forma baja durante mucho tiempo En más de dos semanas Entonces hace que las personas también No sean capaces de estar contentos, felices De apreciar la vida Se encierran Muchas veces estos jóvenes pues tienden a encerrarse Y por ejemplo en el ámbito escolar Si hay un muchacho que marca brillante para el futuro Entonces se ve como bajan las notas Se ve que deja de salir, de reunirse con sus amigos Si estamos mirando que hay una gran preocupación En cuanto a lo que es la soledad en el adulto Pues esto comienza desde jóvenes Los jóvenes no están saliendo No están teniendo esas relaciones Esos vínculos que solían tener las personas antes Doctora, ¿cuándo es el momento de pasar del psicólogo al psiquiatra? El psicólogo y el psiquiatra hacemos equipo No somos contrarios Muchas veces he oído algunos colegas que dicen Que el psicólogo es el principal enemigo del psiquiatra Y no, en el caso nuestro pues nosotros hacemos equipo Conjuntamente con los psicólogos Claro, cada uno tiene un área de intervención Evaluamos y también damos pautas Y le damos seguimientos en conjunto El psiquiatra, claro, es un médico Tienen que entender que el psiquiatra Cuando hay necesidad de tratar síntomas Por ejemplo, mencionábamos la depresión Y si hay depresiones leves Incluso depresiones moderadas Que pueden ser tratadas solamente con psicoterapia Pero cuando hay depresiones moderadas Donde el paciente no tiene un apoyo familiar O un entorno que sea rico Que le pueda apoyar Y en depresiones graves En ideas suicidas siempre es necesario Que pase al psiquiatra Y muchas veces va a necesitar De una medicación No hay que tener miedo La medicación se va a retirar Cuando el paciente esté mejor Y se continúa con la psicoterapia Con el psicólogo Una de las cosas que la gente más le teme Precisamente es a la medicación Ya que usted lo menciona Dice, es que la medicina psiquiátrica Aboga a la gente Lo atonta Dice, es como que te amema Te vuelve nada Y tú ves que esa gente Que le dan una medicina psiquiátrica Que se pasan el día durmiendo Que están así Que no tienen ¿Qué pasa con las medicinas? Realmente es así El otro día me dice una amiga Y no, no, yo no quiero saber Psiquiatra ¿Por qué es lo que dan? Entonces la gente le tiene como pavor A las medicinas de carácter psiquiátrico Muchas veces a las personas Que usan medicamentos de psiquiatría Sea un antidepresivo Un ansiolítico Un antipsicótico Cuando las personas Se lo comunican su entorno Pues lo desaconsejan Para utilizarlo Le hacen que Suspenda la medicación Que abandona el tratamiento Eso es un grave error Si es cierto que algunos Colegas pues tienden a A veces como a no medir Ese efecto de dopado Que tiene el paciente Y que le impide Manejarse en una vida normal Pero si ves Si vas ahora al hospital O al consultorio Si vas a mi consultorio Tú no sabes quién va Para la consulta De psiquiatría O quién va Para otra área Porque no acostumbramos No usamos Una cantidad excesiva Sino las dosis mínimas Pero que sean efectivas Ya no es necesario Que el paciente No está de dopado Ni babeándose Ni con un tono vital Disminuido Eso no es necesario Ya Todavía en algunas Comunidades nuestras Apartadas Las personas Que caen En un estado Como de locura Y usted me podría Describir Que enfermedad Es esa Yo llegué a ver Una de las imágenes Que más me impactó De niña Fue ver A un vecino Que lo amarraron A mí no se me ha podido Olvidar eso O sea yo vi La familia entera Amarrando a ese hombre Era como si fuera Una bestia Con una fiera Trastornada Pero me daba pena También Porque era Ver como Lo estaban amarrando Y hay familias Que esa es como La solución todavía En comunidades rurales Que le dan A los enfermos mentales El paciente enfermo mental Que se agita En este caso Que esa agitación Puede ser por uso De sustancia Por un trastorno Bipolar En manía Que puede ser Por una psicosis Donde el paciente Este paranoide Pues muchas veces Todavía en nuestros En nuestro país Hay muchas creencias Mágicos religiosas Y no solamente Lo amarran O lo ponen en un cepo Que sabemos Que hay familias Que ponen pacientes En un cepo Que lo encierran En una habitación O que van A visitar A los brujos Y le dicen Que fue que le echaron Un muerto Atrás Y eso atrasa El hecho De que el paciente Se mejore Pero ya eso No es necesario Gracias al gran avance Que tenemos En psicofarmacología Y que rápidamente Un paciente En crisis Se hace lo que se llama Intervención en crisis Y en 24 48 horas El paciente Está manejable Para entonces Luego continuarle Con otro tipo De medicación Doctora El servicio público De salud mental En República Dominicana Hay un paradigma Que está cambiando Tenemos que Reconocer Que el ministerio De salud pública Con su dirección De salud mental A cargo del doctor Ángel Almanzar Pues está haciendo Una transformación Por ejemplo El hospital psiquiátrico Ya no es un almacén De locos El hospital psiquiátrico Se ha transformado En lo que es Un centro de rehabilitación Psicosocial Para pacientes crónicos Y los pacientes agudos Pues lo que se hace Es que se tratan En unidades de atención De intervención En crisis Que se están creando En los hospitales generales Para que la gente sepa Que la salud mental Es también otro tema Al igual que Cardiología Endocrinología Y que el paciente Ingresa Y se hace una intervención Breve Se pone en condiciones El paciente debe volver Al seno de su familia Y en un tiempo Cuando esté hábil Pues reincorporarse A sus estudios Y a su trabajo La gran mayoría De la gente A veces tiene desconfianza Por ejemplo En el entorno laboral Descubren que hay alguien Que tiene una enfermedad mental Que se está tratando En el psiquiatra Y la gente entiende Que eso es insuperable O sea Viene sano Y dicen No, no Eso se volvió loco una vez Vuelve y se vuelve otra vez Es un estigma Es un estigma Estigma es con lo que tenemos que trabajar Y ese estigma Es lo que hay que superar Algunas personas piensan Que si alguien hizo una crisis Es para toda la vida Y que esto lo convierte En una persona desechable Y para nada Nosotros ya hoy en día Mientras más temprano Se comienza el tratamiento Pues más rápido El paciente es capaz De retomar sus estudios De terminar sus estudios De casarse De tener hijos Y de vivir una vida normal Bueno pues Nos vamos a evitar Muchas dificultades En la vida Y vamos a comprender Incluso más a los demás Si cuidamos la salud mental Entonces Hoy es el día De la salud mental Para el mundo entero O sea El día mundial De la salud mental El día mundial Doctora Su recomendación clave 30 segundos Entender que La salud mental Es parte de todos nosotros Incluso nosotros Trabajar sobre todo Con el manejo del estrés Con la solución De conflictos Porque hemos visto En estos días Tantos conflictos En el chofer En todo el mundo En la violencia Todos esos conflictos Se pueden trabajar Y sobre todo Escuchen el tema De la resiliencia Aprenderla a nosotros Y enseñarla a nuestros hijos Que es la capacidad De superar Los traumas Los trastornos De la vida Esta conversación Con la doctora Mircia Fichardo Como todo En este programa Queda en las redes Para que ustedes puedan Compartirlo Muchas gracias doctora Nos vemos aquí En 15 días Con la doctora Vamos a despedirnos hoy No tenemos más tiempo Agradezco a todos Y también sus mensajes Porque cumplimos El primer mes Ya volvemos a celebrar Cuando cumplamos El año Hasta mañana Aquí nos vemos Vamos a ver Gracias por ver el video.